¿Cuáles son los requisitos de acceso a un ciclo formativo de grado superior de enseñanzas deportivas? Para acceder a un ciclo formativo de grado superior de enseñanzas deportivas, se deben cumplir una serie de requisitos, aunque se cumpla con los requisitos académicos. Es decir, aquellos alumnos que dispongan del título de bachillerato, independientemente de ello, deberán cursar previamente un ciclo formativo de grado medio de la enseñanza deportiva que les interese cursar para, a posteriori, poder acceder al grado superior de esa misma especialidad. En el caso de los alumnos que no dispongan de la titulación de acceso previa, también deben realizar siempre el ciclo formativo de grado medio del deporte en concreto, realizar la prueba de acceso al grado superior, que es una prueba que valida una serie de contenidos relacionados con bachillerato, y, a posteriori, también realizar la prueba específica de acceso y así poder cursar el ciclo formativo de grado superior. Música 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 Música